El retorno de la inversión, este es un tema bien delicado que, bueno, va a ser más barato, más caro, como hacemos, etc. El costo del tutor virtual, que casi tiene que ver con el tiempo de un curso. Si un curso es de 16 horas de un crédito, ¿cuántas horas tiene en lo virtual? ¿Cierto? Porque lo que se habla es lo que se llama en computadores el Elaps Time. En computadores hay el tiempo, te inicia un proceso y termina, y el otro es el CPU Time, es el tiempo de cerebro. Lo mismo pasa acá, si un curso comienza en enero y termina en marzo, pero la actividad es en cualquier momento, a cualquier hora, hay que ser muy cuidadosos en eso. Entonces, en las columnas de arriba, y esto también es muy subjetivo, uno dice, oye, ¿a quién le tocará trabajar? ¿Cómo clasifico esto? Como legislación, por lo menos, ¿no? Ya comienzo a bautizar las premisas. ¿Y este cómo? Como financiero, porque es que dependiendo de los tiempos de esto es que me va a costar un curso. Y hasta aquí salieron todos financieros. ¿Y qué unidad de gestión trabajaría eso? Pues aquí, seguramente administración. De antemano uno está pensando en administración, porque este es lo jurídico y lo administrativo, entonces uno va pensando. ¿Y qué recursos significan? Las leyes. ¿Qué significa eso? Tenemos que recopilar las leyes de derechos de autor. La última versión, ¿dónde están? Ministerio de Cultura, ¿eh? Ministerio de Desarrollo. Porque este es un recurso. Así como un mouse es un recurso, la ley es un recurso. Recuerden el sustantivo. Yo aquí recorté, obviamente, el discurso, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera va uno recopilando. Ya se me puso en verde, entonces prenderé el acelerador. Sigamos. Ah, sigo yo, perdón. Entonces, de esa manera uno va recopilando todas estas premisas. La recopila, la recopila. Y va generando una clificación al principio un poquito subjetiva, ¿sí? Pero vamos aprendiendo. Ya comienza a aparecer ya la unidad de soporte. Comienza a aparecer que se necesita una unidad académica, pedagógica. Es decir, comienzan a aparecer las unidades tradicionales que vamos a tener. Entonces, el modelo, lo que trata de contemplar es que en el momento en que aparecen palabras claves, por ejemplo acá, el costo del tutor virtual, aparece el tema de administración y finanzas y cuando hablamos de personal aparece una caja de recursos humanos, ¿sí? Comenzamos a construir el organigrama en su primera versión, ¿sí? Basado que, no basado en un copy-paste de la Universidad Amiga, sino basado en que está saliendo de nuestro discurso. Puede ser que no se llame recursos humanos, se llame oficina de talento humano, pero ya viene el lenguaje propio de la organización. Luego viene otra frase. Aquí seguimos con la misma, como ven acá estas dos, pero aparece otra frase que dice inversiones en infraestructura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, aparece la necesidad de una unidad que va a manejar las finanzas, seriamente, no improvisadamente. De esa manera, seguimos. Entonces, cuando hablamos de derechos de autor, es que se habló, se habló. Lo interesante de todo esto es lograr tener un modelo de gestión con todos los elementos incluidos. Y no que después digamos, ah, se nos olvidó el tema de derechos de autor. Eso significa que tenemos entonces que crear una unidad jurídica. Pero claro, y tenemos que tener unos abogados trabajando en cómo es el tema de los contenidos y cómo va a ser el tema de los videos que vamos a usar. Y si traemos una gráfica de algún lado, momentico, cómo los derechos de autor, cómo están. Y no que los profesores nos llenen de 600 cursos, ¿sí? De miles de gráficas y un día nos llegue una problemática jurídica porque hasta la imagen debe tener un derecho de autor. Esto ya nos comienza a poner, y me inclusive a decirle a las directivas, mire, necesitamos una unidad jurídica. Y no el mandato, encárguese de la educación virtual y ¿qué? La institución es la que está entrando aquí en camino. Bien. Se va construyendo el organigrama, ¿sí? Ese es como el grafiquito y dibujito que yo quería mencionarlo. Entonces ya aquí, en ese proceso, ya sabemos que hay una unidad administrativa y financiera. Fíjense que en cualquier otra universidad puede ser la administrativa aparte de la de financiera. Y aquí no estoy diciendo que tiene que ser esta. Es el esquema propio. ¿Qué tiene? Talento humano, ahí ya le cambié el nombre, porque eso lo cambiamos. Finanzas, no nos gusta hablar de recurso humano, ¿sí? Porque el recurso humano está igual, el recurso humano al lado de los mouse y de los teclados. Es un concepto de hablar mejor del talento humano. Contabilidad, presupuesto, logística, jurídica. Esta rama vino saliendo armada de tomar en desorden las premisas. No es que tengamos que coger las premisas y ordenarlas, aunque uno pueda hacer unos ejercicios. El ejercicio que yo vi ya cuando tenemos esa tabla donde están todas las premisas, aquí está jurídica, esta taja, no sé qué. Uno después le puede decir classify, que eso lo hace en una hoja de cálculo, y de una vez le está comenzando a dar que todo lo jurídico aparece con todos los elementos que tiene que trabajar lo jurídico y de cierta manera estamos diseñando las funciones del departamento jurídico, versión 1.0. ¿De acuerdo? O sea que estamos trabajando hacia adelante. Bien, viene otra, en Nazar. Hablaba con Luis Enrique, nuestro expresidente de ASIS, él está tomando un curso en MIT virtual. MIT, el OpenCourseWare, ya lo abrió y ya hay cursos que uno toma. Me contaron historias buenísimas, 160.000 estudiantes en un curso de ingeniería eléctrica y terminaron 7.000, ¿no? El tema de la exerción, ¿no? Pero es muy interesante, digamos, el tema. Entonces, uno tiene que ver Stanford y MIT y todos, y la Javeriana y los Andes y todo lo que está haciendo, y seguramente esto va a requerir alianzas y generación de proyectos. Puede ser que yo esto en otra universidad lo clasifico en alianzas, como una unidad que va a ser alianzas. O yo digo, no, lo voy a dejar dentro del tema de proyectos. Entonces, de esa manera, seguimos construyendo el organigrama. ¿De acuerdo? En la presentación que va a estar pública, yo decidí no seguir, pues el ejercicio ya tenemos el concepto, digamos, de cómo ir armando ese organigrama, e incluir una serie de premisas de esas que, entre otras cosas, en lo que les dije ya sí van a encontrar una cosa más completa, en la cual se habla de esta cantidad de cosas. Aquí están resumidas. En el original está en un texto que explica de manera larga el asunto. Aquí, pues, por cuestión del PowerPoint. Pero, por ejemplo, comenzamos a tener que trabajar cómo manejar los docentes, cómo manejar el compromiso directivo. Si los directivos no tienen compromiso en esto, no vale la pena trabajarlo. Y el directivo es el rector. ¿Sí? Y es difícil. ¿No? No es fácil. Pero si no, no se institucionaliza el problema de la educación virtual. Por lo menos eso han salido conclusiones, lo he oído de varias universidades. El perfil del estudiante. Un estudiante de pregrado que viene sin capacidad autónoma de estudio, ¿sí? Con el tema de los logros en los colegios, versus un doctor o un maestro o alguien de pregrado, pues hay unas diferencias de perfiles en cuanto al interés por lo suyo. El tiempo de trabajo del estudiante. Cuando le dicen que es costoso, alguna vez lo ve a alguien, bueno, ¿y cuál es el costo de la ignorancia? ¿No? Porque al fin y al cabo estamos desinvirtiendo para formar a nuestra gente. Transferir conocimiento, calidad y cultura. El nombre. El nombre es todo en la discusión. Educación virtual, educación orientada por tecnologías. A veces se dan esas discusiones un poco de lenguaje. Capacitar a los docentes. El tema, si se van a usar ciclos propiedéuticos o no, que básicamente enfoquémoslo en modelos pedagógicos. El tema de competencias. Este tema es complejo en educación virtual porque le dicen cómo asegura una competencia de un ingeniero hidráulico que sepa manejar un laboratorio hidráulico de manera virtual. Eso ya implica costos y cosas de laboratorios virtuales. La innovación no es solamente tecnológica, es pedagógica. Y yo creo que el cambio del mundo, hoy estamos en un mundo distinto, en un mundo diferente, ahí tenemos que innovar muchísimo, la manera de comunicación, etc. Bien, ya estamos entonces por terminar el tema de la trampa del plagio. Que todos lo conocemos, tenemos que tener abogados formando a nuestros estudiantes sobre derechos de autor de antemano. Eso va saliendo en este proceso del cuadro. Y las demás premisas, que no las vamos a recorrer todas, son muchas, pero nos queda como la imagen, de cómo ya estamos en una idea no monolítica, la educación virtual. Ya, aquí entonces, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo, seguimos reestudiando los conceptos, o sea, estamos aprovechando eso, y al final tendremos un organigrama X. Que este es un ejemplo, pues, primario, un organigrama. Pero lo interesante es que terminado el trabajo, vamos a tener un modelo de gestión que es una base de conocimiento, ¿sí? Vamos a tener una versión inicial de cómo trabajar. Necesitamos entonces a alguien que nos dirija esto, necesitamos personas, contratar perfiles, y además los perfiles han venido ayudando en esa primera versión saliendo de la mecánica que hemos mencionado. Y este modelo de gestión es una base de conocimiento, ¿de acuerdo? De acuerdo, esa era la experiencia, en términos generales, que quería comentar, para nosotros fue muy interesante cuando dijimos, creo que es la manera, y entonces comenzamos a sentir que sí teníamos la materia prima para desarrollar el concepto. Bien, y la última, esta es la última, nada de eso es posible sin el aval institucional y compromiso de las directivas. Con eso, termino mi presentación y se da alguna pregunta con el mayor gusto. La ingeniera Marilén Castillo Torres la charla de ella se llama Educación a Distancia Virtual, una apuesta de calidad. Marilén Castillo Torres es ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en Administración del Instituto Tecnológico de Educación Superior de Monterrey, licenciada en Biología y Química de la Universidad de Santiago de Cali, diplomada en Gestión y Talento Humano de la Universidad Autónoma de Occidente, diplomada en Docencia Universitaria de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Cali, diplomada en la Fundación en Educación con base en competencias de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, diplomada en Formación en Tutoría Virtual del Portal Educativo de las Américas, entre otras. En la actualidad, se desempeña como rectora de Uniminuto Virtual y a Distancia. Con ustedes, Marilén Castillo. Primero, pues, agradezco la invitación a los organizadores del evento y la oportunidad de compartirles un poco lo que venimos haciendo. No tanto como Uniminuto, sino como una experiencia en educación virtual y distancia. Y muy de la mano con lo que ha presentado mi compañero, el ingeniero Manuel Dávila. Bueno, hay muchas cosas que nos dicen que tenemos que hablar de educación virtual y a Distancia nos hacemos muchas preguntas. Inicialmente, uno, o empezábamos nosotros presentando estadísticas. Inicialmente empezábamos diciendo tenemos tantos estudiantes. Entonces, cuando uno dice tiene tantos estudiantes, uno como que saca pecho y dice uy, pero tengo un mundo. Somos exitosos, nos ha ido bien. Pero después, o decir, tenemos tantos registros calificados porque nos ha ido bien, tenemos no sé cuántos, entonces todo eran números. Y después decíamos, pero verdaderamente, cuando nosotros queremos presentar una experiencia de educación virtual a distancia, ¿son números? O es, ¿cuál es el impacto de la educación distancia y virtual en Colombia y en el mundo? Entonces, fuimos replanteando y dijimos, nosotros tenemos que ir más allá. Los números no son el todo. Los números son un indicador que nos permite ver resultados. Pero realmente, ¿qué es lo que hace que sea educación, distancia y virtual una apuesta de calidad? Y yo voy a manejar los dos conceptos de distancia y virtual porque nosotros hemos hecho una diferenciación. Aunque siempre hablamos de la distancia y realmente cuando voy a muchos eventos siempre y en el mundo cuando hablan de distancia todo eso es en línea, online. Pero nosotros tenemos dos apuestas y en Colombia se viven esas dos apuestas. Y es que estamos trabajando una distancia tradicional y una virtualidad. y creo que es importante hacer ese paralelo porque nosotros hablamos de distancia tradicional a eso que en algún momento llamamos semipresencialidad, ¿sí? Donde nos tenemos encuentros tutoriales que nos vemos cada ocho días o cada quince días pero que nosotros hemos incursionado con el apoyo de la virtualidad. Pero tenemos otra que es 100% virtual o haciendo la apuesta del ministerio 20-80 con un 20% de presencialidad y un 80% de virtualidad. Entonces en eso va quiero hacer claridad para cuando me refiera en cómo hemos implementado el modelo y cómo lo estamos haciendo. Entonces contándoles un poco para poder mirar la apuesta de calidad entonces voy a hablar un poco en cuáles son las competencias de esos jóvenes del futuro porque yo siempre digo eso no importa en qué lo formemos, en qué metodología, todos van a salir al mundo, todos van a salir a competir en el mismo mercado laboral. Nadie nos va a preguntar ¿es virtual? ¿es distancia? ¿es presencial? No. Por eso tenemos que hacerlo de calidad. Ese profesional no tiene que tener diferenciación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que ese profesional tenga un impacto en la sociedad? Y ahí voy a que cambiamos a empezar en números por pensar cuál es el impacto de ese profesional en la sociedad y en ese mundo competitivo y globalizado? ¿Qué impacto va a tener? Ahí nos vamos a dar cuenta verdaderamente si lo estamos haciendo con calidad. Podemos plantear los modelos más bonitos que pueden funcionar o no, más completos, utilizar las mejores herramientas, las mejores mediaciones, hacer las transformaciones, pero ¿dónde vamos a medir el impacto en ese profesional del futuro? Entonces, ¿cuáles son? ¿y por qué hay que mirarlos? Porque estamos hablando de un mundo diferente, estamos hablando de que el muchacho o ese futuro profesional no tan muchacho porque ustedes saben que en la virtualidad y en la distancia hay veces tenemos otro tipo de personas, aunque yo ya estoy replanteando eso porque a mí ya me están llegando jóvenes, recién egresados ya están llegando en esta metodología, o sea que cuando decíamos que era gente mayor, eso hay que de pronto ya revisar, tenemos de todo. Cuando hacemos los estadísticos y la caracterización tenemos desde chicos de 16 años hasta personas mayores de 63, 65 años que han encontrado la oportunidad de la educación superior en esta metodología. Entonces, estamos en este mundo globalizado, pero además la complejidad de los cambios, todos los días hay cambios en el mundo de evolución, nosotros siempre hablamos de tecnología, la tecnología cambia minuto a minuto, segundo a segundo ya, pero en general todo cambia, el que no pensaba, los países que están en el mayor aso económico hoy están en crisis, sea de un día para otro todo cambia. Cambios en la fuente de poder, en la competitividad, cómo estamos compitiendo, ya no competimos por lo local ni por lo regional, estamos en un mundo globalizado, ya nuestros chicos salen a competir con otros de todas partes del mundo, cuando hay una convocatoria uno se encuentra que hay gente de todas partes, no solamente de la región o de lo local. Y lo dice también el ingeniero, el talento humano, cuáles son las competencias de ese talento humano para este nuevo mundo globalizado. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa sociedad, pero una sociedad que sea justa y que sea basada en el conocimiento? Entonces, sobre todo que haya eficacia y haya equidad. Yo creo que la educación virtual a la distancia nos permite acercarnos un poquito a esa equidad. O sea, que todo el mundo tenga las mismas condiciones y las mismas posibilidades y con la misma calidad de acceder a la educación superior. En algunos de los puntos, cuando nosotros hacemos planeación estratégica, entonces me preguntaban cuáles son sus megas como uniminuto virtual a distancia. Y yo les dije, el principal mega que tengo es hacer educación virtual a distancia de calidad y cambiar la concepción que tiene nuestra cultura, nuestra gente, por tradición de lo que es esta metodología. Lastimosamente y todos lo sabemos, pues nunca han creído mucho. Ahora estamos haciéndola pues, pero siempre decimos si será que de calidad, esos profesionales si tienen la competencia, entonces un gran mega es ese, mire, posesionémoslo, demostrémosle al país, al mundo, a las empresas que sí podemos formar profesionales en esta metodología de calidad. Entonces, ¿qué queremos? Eficacia y equidad, queremos dominio del conocimiento y lo más importante, mire, generación de valor. ¿Cómo no vamos a generar valor en esta metodología? Yo siempre digo, si mire, fuera de que tiene que aprender de sus competencias, empieza a dominar las herramientas tecnológicas, tiene que dominar las herramientas tecnológicas y en muchos modelos yo digo, gracias a la virtualidad y lo digo porque soy producto de la virtualidad, mi maestría es virtual, oiga, no había aprendido a leer en todos los pregrados que hice en el otro y en la virtualidad aprendí a leer, no había de otra, o leía o leía y escribía o escribía, pero cuando uno se encuentra en una maestría que hay gente de toda parte del mundo, donde hay profesionales de diferentes áreas, de alto nivel, uno no puede escribir cualquier cosa, uno tiene que pensar que escribe y fuera de pensar que escribe, tiene que escribirlo con fundamento, ¿sí? Con marcos teóricos, con referencia, pues eso lo aprendemos en la virtualidad, yo no dudo que también lo aprendemos en la presencialidad, pero la virtualidad nos obliga a eso, nos obliga a escribir y a escribir con criterio, nos obliga a leer, nos obliga a buscar, a encontrar otras herramientas, nos da una generación de valor. Además, yo creo que lo más importante y es que es una educación para toda la vida, eso no se nos puede olvidar, eso no es que yo diga digamos distancia porque hay una población que necesita educación superior, entonces yo pongo un parchecito y le ofrezco un programita y le doy un título, no, el compromiso es mucho más grande, por lo que digo, el compromiso no son números, el compromiso no son cifras, el compromiso es con las personas, ese es el compromiso que tenemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta educación para toda la vida? El desarrollo de competencias, ¿cómo desarrollamos competencias? ¿cómo desarrollamos modelos de educación virtual y a distancia que nos permita evidenciar en un futuro que estos chicos tienen la competencia para llegar a ese mercado global, para ser más competitivos?